Buenos días. Gracias a los medios de comunicación por acompañarme en esta rueda de prensa que he convocado un poco precipitado por los comentarios en redes sociales de ayer sobre una publicación que hicimos sobre las bolsas de empleo. Entonces me dirijo a todos mis vecinos y vecinas que han estado comentando sobre que no tenían claro el tema de las bolsas de empleo. La publicación de ayer en las redes sociales del ayuntamiento, tanto en Facebook como en Instagram, era relacionada porque estamos teniendo bastantes reclamaciones personalmente y por escrito de que las bolsas de empleo que hay ahora mismo, que las bolsas de empleo están cerradas, pero cuando se necesita personal temporal para acumulación de algunas tareas, algo esporádico, pues se está tirando de las bolsas de empleo que había desde el 2020. Las bolsas de empleo, cuando este equipo de gobierno ha entrado, lógicamente no la hemos tocado, siguen estando ahí, aunque no se pueden inscribir personas nuevas, se está tirando de las mismas bolsas. Entonces, las reclamaciones que estamos teniendo, tanto personalmente aquí en la delegación de personal como por escrito, es en referencia a que las personas dicen que no se les llama por teléfono. Vienen muchas personas diciendo que no se me ha llamado nunca, la bolsa ha dado la vuelta, he visto a personas que han trabajado dos veces y yo no me han llamado ninguna. Y claro, el tema de la llamada por teléfono no consta, no queda constancia por parte del ayuntamiento en que se le ha llamado, no podemos justificar que se le estuvo llamando. Se pone, bueno, en la base de datos ahí se pone que se le ha llamado, el teléfono ha pagado, fuera de cobertura, pero no nos queda una constancia. Entonces, se decidió, bueno, hemos decidido que como dentro de lo que son las líneas, la contratación de las líneas telefónicas que tiene el ayuntamiento, tenemos el servicio de SMS, pues hemos decidido que a partir de hoy aquellas personas que se llamen de las bolsas que están, vamos, que se abrieron en el 2020 y las personas que están incluidas en esas bolsas, cuando se vaya tirando del personal, tanto para que nos haga falta por necesidades del servicio de alguna delegación, pues para limpieza de los colegios, operarios, pues en vez de llamarse por teléfono se va a mandar un SMS. Lo que se puso en las redes fue el modelo de SMS para que la persona sepa que si se tira de la bolsa, cuando tengamos necesidades de personal, no se le va a llamar por teléfono, le va a llegar un SMS, ¿vale?, que tiene que contestar. Hemos puesto, lo que hemos colgado es el modelo que se va, que se va, se le va a mandar a las personas, donde viene, se ha tirado de la bolsa tal, es para su contratación de, con la fecha de tal fecha, fecha de inicio del contrato, fecha fin del contrato, y que tiene que responder en 48 horas, si no nos responde en 48 horas, pues quedará fuera de la bolsa. Muchas de las preguntas también que, bueno, que a través de la red están preguntando es sobre cuándo se van a abrir las bolsas. Estamos trabajando, estamos trabajando en las bases nuevas para abrir bolsas nuevas, pero no las he abierto todavía, no preocuparse que os vaya a enterar, ¿vale?, porque, lógicamente, convocaré, pues, una rueda de prensa, lo pondremos en la página web del ayuntamiento, en el tablón de edicto, ¿vale?, le daremos bastante publicidad para que, lógicamente, esa apertura llegue a todo el pueblo. Estamos trabajando ahora mismo en hacer unas bolsas nuevas, ¿vale?, y estamos trabajando en las bases. Las bases que hay, lógicamente, son del anterior equipo de gobierno, que se hicieron en 2019. Bueno, pues, estoy trabajando en unas bases nuevas porque, lógicamente, hay requisitos que, bueno, que no comparto y que quiero cambiar. El acceso a las bolsas nuevas le va a dar acceso a todas las personas. Da igual que en un momento en concreto, pues, estén trabajando como que no lo estén, porque la apertura de estas bolsas conlleva que no quiere decir que si una persona está ahora mismo trabajando y se abre una convocatoria de bolsas no pueda incluirse. Lo mismo está ahora mismo trabajando, pero dentro de tres meses, pues, no lo está. Entonces, en eso estamos trabajando desde la delegación de personal ahora mismo, en unas bases nuevas para las bolsas nuevas que se van a abrir. Como he dicho anteriormente, no preocuparse, que yo creo que va a llegar a todo el mundo, porque se va a comunicar a través de las redes sociales que tenemos por parte del ayuntamiento, daré rueda de prensa también y saldrá en los medios de comunicación. La convocatoria, cuando se abra, pues, bueno, también es una cosa en la que estamos trabajando. Lo mismo se abre una convocatoria un mes, ¿vale?, que lo mismo, pues, vamos, yo tengo pensado abrir un mes la convocatoria y que las personas se incluyan en las bolsas. Como algo novedoso es, quiero, estamos trabajando en una bolsa para personas con discapacidad. Como Administración Pública que somos, tenemos que cumplir, ¿vale?, con el 10% de puestos, de reserva de puestos a personas con discapacidad. Entonces, quiero abrir una bolsa para personas con discapacidad en aquellos puestos de trabajo que, dependiendo de la discapacidad que la persona tenga, pues, pueda trabajar, sobre todo, puestos de trabajo que sean, que nos conlleven esfuerzo. Creo que las preguntas, bueno, que la mayoría de las preguntas que he visto en redes sociales que me han pasado, pues, creo que quedan respondidas con lo que he comentado. Ahora sí, quería recordar que esta tarde, porque también me llaman, ha venido gente aquí a la delegación y parece ser que la página web, en la página web del ayuntamiento se cuelga siempre el edicto, ¿vale?, de cuándo son los exámenes que se están haciendo de las plazas de, tanto de operarios como de oficiales. Se cuelga en la página web, se cuelga en el tablón de edicto cuándo son los exámenes. Parece ser, claro, yo puedo entender que no todo el mundo sabe cómo se manejan las nuevas tecnologías y cómo funciona la página web del ayuntamiento. Entonces, recordar que esta tarde es el segundo examen de las plazas, ¿vale?, de oficial de albañilería. Esta tarde, a las cinco de la tarde, en el Instituto Guadalpeña, al igual que el primer examen que también se hizo en el Guadalpeña. Esta tarde, a las cinco de la tarde, el segundo examen de oficial de albañilería. Y ya recordar también que ya está puesto el segundo examen de oficial de cerrajería, que será el día 6 de noviembre, pero, por favor, hay que leerlo, que es en la Casa de la Juventud, en la calle Picasso, ¿vale? El segundo examen de cerrajería no va a ser en el Guadalpeña, será en la Casa de la Juventud, como bien está publicado en la página web. Solamente, pues, aquellos participantes que hayan superado el primer examen y que no lo tengan claro, que no vean dónde está publicado, que no hay problema, que desde aquí, desde la delegación de personal, se informa sin problema de cuándo son los días, el horario y el lugar donde se van a celebrar los examen. Y nada más, creo que ya, bueno, ha quedado explicado el tema de la confusión de las bolsas de empleo. Muchas gracias. ¿Sónde empezamos a recibir? A ver, el tema de la empresa de jardinería. Claro, como las bolsas se abrieron en el 2020, había una bolsa de empleo que era para trabajar en los jardines. Eran operarios de jardinería, era una bolsa concreta para jardines. Y, claro, lógicamente, como el servicio se externalizó, esa bolsa se quedó parada. Entonces, claro, hay muchas personas también que están viniendo y reclamando que no se les llama, pero, claro, es que no los podemos llamar. Es que el servicio de jardinería se ha externalizado. Entonces, no podemos tirar de esa bolsa. Que no se preocupen que esas personas, lógicamente, no es una bolsa que voy a abrir, porque ya es un servicio que está externalizado con una empresa externa. Entonces, que no se preocupen, esas personas podrán inscribirse a otras de las bolsas que abramos. Pero que es que esa bolsa está cerrada, cerrada y no se está tirando para nada porque es un servicio externo.